Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para Ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para Ti sacrificio de amor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Ofrecemos para Ti sacrificio de gratitud. ofrecemos para Ti sacrificio de amor. ofrecemos para Ti sacrificio de alabanza sacrificio de gratitud. ofrecemos para Ti sacrificio de alabanza 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 a la casa del Señor. Gracias por ver el video